¡Afuera! Por tuyo la cosa se pone buena ¡Afuera! Por tuyo, 2008 Cambio y fuera papá La criminalidad ¡Afuera! La falta de chaval ¡Afuera! el estancamiento ¡Afuera! la incompetencia ¡Afuera! Llegó el momento de cambio ¡Portuño viene, que pera! ¡Date fuera! ¡Date fuera! ¡Y Aníbal pa' afuera! ¡Por tuño la cosa se pone buena! ¡Date fuera! ¡Va afuera que va! ¡Date fuera! ¡Por tuño la cosa se pone buena! ¡Date fuera! Reverdece el campo en primavera, la lluvia de paso al sol Suenan campanas en mi tierra, anunciando un día mejor Aún nos quedan sueños por lograr, juntos hacia el cambio caminar Con fe y con esperanza, ¡vamos ya! Caminamos adelante y decididos Con la frente en alto, sin mirar atrás Tú y yo el mismo sueño perseguimos Nuestra fuerza y nuestra fe nos llevarán Y el cambio logrará nuestros destinos Y podremos soñar una vez más La esperanza jamás la hemos perdido Con fortuño nuestro cambio llegará